Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. En este viernes 22 de julio del año 2022 celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Meditamos el evangelio de Juan capítulo 20 versículos 1, 11, 18, en el cual encontramos el pasaje evangélico de la visita de Magdalena al sepulcro, donde ella va a buscar a su Señor y se encuentra con el sepulcro vacío y llora desconsoladamente. Y se le aparecen dos ángeles que le anuncian que el Señor ha resucitado. Pues de igual manera, queridos hermanos, durante toda esta semana hemos meditado la parábola del Sembrador y es el anuncio también de la Palabra de Dios, es el anuncio de que Jesús vive, de que Jesús ha venido y que Jesús está en medio de nosotros. Al igual que María Magdalena, nosotros hoy podemos estar desconsolados, podemos estar tristes, porque no hemos encontrado el sentido de nuestra vida. Quiero invitarlos, queridos hermanos, para que entendamos que el sentido de la vida de cada uno de nosotros como bautizados es la persona de Jesús. busquémoslo, dejemos que Él entre a nosotros, sintamos esa inquietud en nuestro corazón como lo sintió María Magdalena que corrió a ir a buscarlo y escuchemos esa voz de Dios que hoy no se nos manifiesta a través de ángeles, pero sí se nos manifiesta a través de nuestros hermanos, a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, de los ministros, de todas aquellas personas que están de una u otra manera cumpliendo con esta misión de anunciar a ese Cristo vivo y resucitado. Le pido al Señor que los ilumine y que los acompañe siempre y que puedan ustedes reconocer la Palabra de Dios en sus vidas y sentir esa inquietud que sintió María Magdalena de buscar al Señor. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Amén. Amén.